El desplome de la fase 6 del edificio Space es el primer fenómeno de este tipo del que se tenga registro en la historia de la construcción y la ingeniería antioqueña. La tragedia producida hace cuatro meses que dejó pérdidas incalculables para el sector y además la muerte de nueve trabajadores y tres vigilantes pudo haber sido mucho mayor si no se hubieran tomado medidas preventivas por parte de las autoridades de Medellín horas antes del colapso. Fue un alivio saber que habíamos tomado esa decisión el día anterior, que tanta gente, tantas familias habían podido evacuarse, habían salido de ese edificio y que hoy no estamos lamentando la muerte de cientos de personas, eso nos dio una satisfacción. Antes de conocerse los estudios de la Universidad de los Andes que determinarán las reales causas del colapso, expertos de la ingeniería y la arquitectura en Antioquia proponen una reflexión sobre lo que deja un suplicio que no debe repetirse y que inevitablemente cambiará la forma de ver la construcción y la compra de vivienda en el país. Probablemente esas acciones correctivas van a estar orientado a ajustes en la normatividad, ajustes en las especificaciones, ajustes en los procesos, procesos de diseño o procesos constructivos, ajustes en los controles y la implementación de esos ajustes es el verdadero aprendizaje. El sector de la construcción es una economía creciente en el país. Según cifras de la Cámara Colombiana para la Construcción, en el área metropolitana del Valle de Aburrá se vendieron cerca de 22.400 viviendas en el año 2013, una cifra que está 6,2% por encima de la registrada en 2012 y 74,6% más de lo que se vendía en 2008. Sin embargo, el colapso de la fase 6 del edificio Space alcanzó a generar una variación negativa cercana al 7% en el último trimestre del 2013, sobre todo en el área de influencia de la unidad residencial Space. Lo que tenemos que buscar ahora es, en este evento que fue especial porque no es lo común, es decir, no es, si estuviéramos hablando de que es que en Medellín o en Colombia pues se cae un edificio al año, uno podría decir, hombre, es que definitivamente hay una mala práctica. Pero como esto es un evento que fue un evento extraordinario, entonces la importancia de saber por qué ocurrió para poder esas conclusiones llevarlas y mejorar la práctica.